A continuación, invitamos al arquitecto Mauro Perelló a explicar la obra presente ahí en los paneles. Bueno, buenos días a todos, a todas. Yo soy Mauro Perelló, arquitecto de la Secretaría de Obras Públicas. Este es un proyecto que hemos desarrollado dentro de la Secretaría. A cargo de la dirección del proyecto estuvo el arquitecto Martín Agosti. Así que quiero contarles un poquito lo que hemos estado desarrollando. En primer lugar, mencionarles esto que ustedes están viendo acá. Es la fachada principal del edificio, que es la fachada que va a dar a la calle Combate de Quilmes, que es la calle que tenemos acá paralela. Mencionar un poquito el porqué de la implantación, el porqué de la ubicación del edificio en este sector. En principio creemos importante que es fundamental tener una buena distribución de los accesos en todo el edificio, en todo el hospital. Con lo cual nos pareció adecuado responder a este perfil del edificio en su conjunto, desde esta calle. Y al mismo tiempo nos pareció importante poder dar respuesta a este perfil de ciudad, de manera tal que el edificio en sí mismo permita potenciar de alguna manera todo este sector y responder también con este espacio público que tenemos enfrente. Entonces, como les decía, el proyecto se desarrolla en esta fachada, esta es la fachada principal, y les voy a contar un poquito brevemente los aspectos funcionales que hemos desarrollado en el proyecto. Lo podemos analizar, si quieren, desde dos puntos de vista sintéticos. Uno es analizándolo en sentido transversal al edificio, otro en el sentido longitudinal. Si lo analizamos en el sentido transversal nos encontramos con un primer sector, que es este que ustedes están viendo por acá, que para que se ubiquen espacialmente estaría en este sector, es decir, el desarrollo de esta planta es de aquí para allí, ¿verdad? Entonces, en el primer sector, analizándolo en un sentido transversal, nos encontramos con la parte más pública. Acá vamos a tener el sector de acceso, el sector de administración, el sector en donde los pacientes van a llegar, y van a tener un primer encuentro en donde van a tener su sala de espera para, posteriormente, hacer ingreso al edificio, a la parte de atención. Esa parte de atención se encuentra en este segundo sector, en donde, como ustedes pueden ver, tenemos este sector, que son 70 metros cuadrados para la atención, para el tratamiento en sí mismo, con ocho pacientes atendidos de manera simultánea. Al mismo tiempo, tenemos en este sector, que es, que da hacia el frente del edificio, tenemos un consultorio para la atención externa, ¿sí? Y dos consultorios para tratamiento aislado. En aquellos casos en los que haya pacientes que necesiten algún tipo de tratamiento que por patología previa sea necesario atenderlos aisladamente, entonces, el edificio va a contar con dos consultorios destinados a eso. Y, en este sector, en donde además también tenemos una sala de recuperación, están los sectores, bueno, de tratamientos de agua, cuestiones técnicas que tienen que ver con el tratamiento en sí, y sectores de guardado. Eso, pensándolo y analizándolo en el sentido transversal. Si lo analizamos en el sentido longitudinal, que sería en este sentido, nos encontramos con un primer sector, un primer módulo, en donde están los consultorios que les mencionaba anteriormente, circulaciones, que tienen que ver con la circulación privada particular de los enfermos, y en este sector, en esta franja, en donde están ubicadas los locales de utilidades y útiles propiamente dichos. Es importante también mencionar el tema de la circulación, en donde tenemos circulaciones privadas, es decir, el paciente ingresa, hace este recorrido, se trata y sale por este sector. Es decir, la circulación permite y garantiza que sea un circuito no cerrado, digamos. Todo se desarrolla en 412 metros cuadrados, planta baja, y bueno, esto es en forma sintética de qué se trata el proyecto. Estamos muy contentos por haberlo desarrollado y esperemos que esté a la altura de lo que significa históricamente. Gracias.